Veamos quién gana más plata con este juego, a ver, empiezo yo ¡Ahhh! ¡10.000! ¡Cuidado, Anarchio! ¡Ay! Quédate ¡Ajá! A ver, si te quedas aquí siempre, te vas a ir lanzando mala vibra ¡Ajá! Pero yo quiero ganar siempre ¡A ver! ¡Yu! ¡No! ¡Vete a los... ¡No, no, no! ¡Haciendo flip! ¡No, no, no! ¡Ajá, pero yo quiero que tengo la culpa que estás a malo! ¡De veinte! ¡Ajá! ¡Veinte! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Quita el pie! ¡Quita el pie! ¡Quita el pie! ¡Ay! ¡A ver, veinte a mí! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Casi! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Yes! ¡No! ¡Veinte, veinte! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Amor! ¡Flu! ¡Amor, tú me estabas haciendo trato! ¿Cómo que no te estabas haciendo trato? ¡Te estabas haciendo trato! ¡Tiene el amigo que te dirá! ¡Veinte! ¡Veinte, veinte! ¡Veinte! ¡Viene los de cincuenta! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡A ver! ¡Quita tú! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Amor! ¡Vala! ¡Vaya ganar todo lo de cincuenta! ¡No! ¡No! ¡Uuuuh! 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 ¡Ay! ¡Me estoy haciendo mal! ¡Ya va! ¡Quita! 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 No me vas a quedar un de 50 Si 50 me la voy a agarrar yo todo Te estoy haciendo mal Nooo 50 mira Amor Yes 50 50 más 50 más yo Nooo Amor No quita Amor quita Estas haciendo trampa No, estas haciendo trampa No, no puedes tirar dos veces Es una sola oportunidad Amor es una sola oportunidad Se quedan 100 mil pesos Los ultimos Los ultimos son mil Los ultimos son mil Quita Dale No, no, no Dejame concentrar No, no, no No, no Son mio Son mio Cada uno puso la mitad de la plata Puso la mitad de la plata Y yo me gané Mamor, yo me gané No Ven, dame acá mi plata Nooo Tienes que ser correcto en el juego Porque usted aceptó Poner la mitad de la plata Yo me gané la plata 50 Usted me robaste 100 A ver, vamos a ver cuánto me gané 2 Entonces A ver, 50 100 150 170 180 190 210 mil ¿Tú cuánto te ganaste? Amor ¿Tú cuánto te ganaste? ¿Tú cuánto te ganaste? 50 50 50 son 100 40 140 Es un trato justo Es un trato justo Es un trato justo No, no es ningún trato justo Ay amor Usted tuvo la misma oportunidad que yo No, no Tú practicaste con él Yo no practiqué Tú practicaste Tú practicaste Tú practicaste Sí No, sea un buen perdero No, tú practicaste Sea un buen perdero No, no, no